Bueno, yo soy Isaquiel, el perito del secretariado de Dios Limwe Él es hoy enfermera auxiliar Sí, porque su habla está bien desarrollado también Bueno, es una mujer, una muchacha muy humilde, muy sencilla y muy trabajadora por supuesto Y mi respeto para ella Entonces, ella tiene un negocio acá de costaditas, sin moniaguitas Y vamos a colaborar con ella acá Entonces, este... Es Ana Ana En mi idioma natal se llama... Na 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 Bueno, ella es Ana de cariño, Anita le vamos a decir de cariño y apreste Bueno, Anita, entonces sírvenos algo ahí a todos ahí Vamos Va, por favor Mire, yo tengo de carne Yo tengo de pollo Acompañado de escurtido Sí Me hace una de pollo Yo quiero darte pollo Muy bien Por favor Por favor Bueno, entonces, acá, miren muchachos, caímos en buenas manos Yo no había visto Yo pensé que solo este era local No, allá abajo hay casa Sí Sí No, allá Sí No, allá No, escondido O sea Allá Allá Vemos Sí 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 Allá Pueden bajar a ver Si quieren, pueden bajar a ver En el de enero, uno ya sabe, ¿verdad? Entra a trabajar otra vez Exacto Sí, porque cuando pasamos no la vimos a ella No, no estaba Sí, ya pasaron otra vez Sí, le compramos ya a tu mamita unas cosas Sí, me gusta No, no nos conocemos No, no nos conocemos No, no nos conocemos Tranquila, débil Nos conocemos A la Rubín dice aquí, ¿cómo le gusta aquí? Sí Está bueno No, es muy bonito Y frío, bien fresco La costa, ¿te gusta o no? Está cayendo nieve Anita, ¿te gusta la costa? ¿Te llama la atención? Me encanta Sí, ¿te gusta? ¿Ha sido la playa a bañar? Eh, sí, pero solo he visitado algunos lugares cercanos, ¿verdad? Como, por ejemplo, en Champerico, está más cerca Champerico, exacto Es más cercano de acá Sí, es demasiado cercano Pero que vaya a la playa Tecojato Ah, no, hombre Sí, a llegar allá Acá, donde vivimos De verdad Estamos cerca, casi cerca de la playa Como a una hora, algo así No, estamos a 40 minutos máximo Estamos a 40 minutos máximo En la playa, el frío, imagínate, hace calor Pero cuando vas a la costa No te afecta el calor No te molesta Porque, por el frío O sea, te vas a acostumbrar a lo frío Y entonces llegas ahí al calor Y, pucha, no te afecta eso Pues, viera que como Como, como les digo Mi trabajo ha sido Desde, desde los 18 años Wow Una enfermera domiciliaria Pero he trabajado con turismo Entonces, he salido mucho Entonces, el calor ya no me afecta ahora Como que la piel ya se fue Ya se acostumbrado Ya se acostumbrado, se adapta Exacto Ahí ha salido como guía turística Exacto Wow, no, chata, mujer vale oro Honestamente Imagínate, ha salido más que no Sí, hueá, en casa Nada son bromas Nada, pero es calidad No, lo único Esa oportunidad O sea, esa bendición fue grande Parte de Dios Muy bien Sí, esa bendición grande Parte de Dios A tener ese privilegio Porque no cualquiera lo tiene Sí, eso Uno, otra En mi lengua No cualquiera se le queda Mira, mira, yo te voy a decir algo En la casa Este, hablan en lengua Pero, este No a todos les enseñaron Entonces, yo le dije a mi mamá ¿Por qué no me enseñó a hablar así? Porque de ahí me dio saberlo No, ni ella me explicó Entonces Yo no entiendo el idioma Y hay muchos amigos que me han dicho Vos, tú, a vos te haces loco Que entendés Pero realmente yo no entiendo Y ni puedo hablar Lo que pasa es que No sé por qué No sé, no entiendo A veces que parte de la cosa Es muy poco el conocimiento O mejor decir Compartir eso en dialecto Es muy poco En estas áreas La mayoría Niños Hay niños Hay niños Que no pueden hablar la castellana Así es castellano No lo entienden tampoco Exacto Porque uno les habla Y como que no En una ocasión Fuimos a Pachalum Fuimos ahí Y yo le hablaba a unos muchachos Le explicaba Mira, escutaron ¿Dónde queda esto? Me respondía en dialecto O sea, no entendía Lo castellano Mira, realmente Sería muy bonito Aprenderlo Nosotros Lamentablemente No nos enseñaron A mí casi no me enseñaron Pero su idioma ¿Qué es? El de nosotros Es de San Martín El de nosotros El de nosotros Es normal O sea ¿Qué tal? Mucho gusto Gracias Gracias La familia La familia de ustedes ¿De qué? Hombre ¿Cómo así? Es tu mamá Que puede hablar Mi idioma Ah, mi mamá ¿De qué pueblo es? ¿De qué pueblo vienes? No me estaba oyendo Ah, no, que ya estaba preguntando De dónde viene Es de Kiché Kiché Mi abuelita Mi mami Mi descendencia familiar Es de San Martín Es de San Martín San Martíneos Y ese lenguaje es diferente Es súper diferente No entiendes todo esto Yo pienso que ellos hablaban esto de ¿Kiché? Algo así O sea, cambia mucho ¿Kiché? 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 Porque fíjate que eso depende también Porque hay lugares Ponerle como en Kiché es otro El mam es otro idioma también Que cuesta Que cuesta Yo he visto peste Que dice mucho Es que aquel No le entiendo O sea, que diferencian las palabras Como que ellos lo dicen más enredado Y nosotros no No, ¿y saben algo? Así como ella pues Sabe bien desarrollar Y movilizarse en el dialecto Que le hace fácil el inglés ¿Inglés? Se le facilita más el inglés Y a mí te puede hablar en inglés ¿Puede hablar en inglés? Sí, sí, cuando uno habla en inglés ¿En serio? Mira, mira ¿Cuántos idiomas te sabes? Normalmente ahorita sé cuatro Cuatro ¿Un idioma? ¿Kiché? ¿El español? ¿Inglés? Un 70% de inglés ¡Ja, ja! Dios mío ¡Oh my God! Dios mío, muchachos Yo pero ni a los zapatos le llego Apenas si hablamos Apenas si hablamos bien ¡Garanteando estamos aquí! Muchachos nosotros ¿Saben qué? Lo que sucede aquí Es que En la escuela nacional Donde yo estuve Nos estuvieron esforzando así ¿Hacier? Inglés ¡Ja! ¡Mam! Inglés ¡Cien! ¡Mam! O sea, llevaban eso a ley Obviamente Esa materia Mira, ayer nosotros estudiamos Ni los maestros Ayer Mucho menos te hagan enseñar ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! ¡Hoy no hay plases! ¡Hoy no hay plases! ¡Uh! ¡Toda la madre! ¡Pero pues chingos! ¡Pero ya vieron! ¡Este es el resultado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Nosotros hemos lo afectado! Anita, fíjate que ahí también lo ven muchas personas americanas ¡De verdad! ¡Sí! ¡No sé! Bueno, hay amigos americanos que no, no, o sea, no, no entienden lógico el español, ¿verdad? Y bueno, no sé si fuera no te atrevido decirte si los saludaras por medio de tu, o sea, por mi lengua inglés ¿Inglés? Ajá, podrías hacerlo, o sea, saludarlos a ellos, nuestros amigos americanos ahí Ok, ahí tú, suelta Ok Buenas tardes Good afternoon And Nice to meet you And I am And And Talk And Out Sunil And My name is Anna Uh And Place Sunil And We We Are y a las bolas, como tomates, beets, onions, brocolis, rabies, y otros. El agua, el fuego, el agua, el agua, el agua, el agua. El agua es hermoso. y en mi casa, y en el lugar hermoso. Los invito, mi nombre es Ana, y espero que les guste este lugar. Bueno, realmente, no muchachas, yo tengo palabras para esta mujer, y ya por Dios tanto. Esto se va para los Estados Unidos, muchachas, allá va a quedar pero sentada. Miren a este, vamos a ver la ventana, la siembra, que bonito se ve todo esto, que calidad. Bueno, entonces, vamos a comer. Sí, ahorita le voy a hacer, sí. Este, para todas las aguas. ¿De tomar qué tiene? ¿De tomar qué tiene? Mami, ¿de qué tomar? Mami. 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 P하시는이고, la chistosa que devele a ! Mami. No muchachas, aqui honestamente, estamos conscientes de que la mejor de todas, de todas. Una mujer quiera en mi mamá, dice así. Si, así va, literacy. De repente vamos a pelear y vamos a pensar de algo. De repente se viene en medio y para... Ah, muy amable. Gracias, gracias. Fíjate. Mucho gusto. Realmente. Gracias, gracias. Es muy bonito saber los idiomas porque te topas con gente y eso es ser un orgullo. De acá, ¿verdad? Ah, si ella también quiere una porción. Sentirse muy orgulloso de poder hablar esos dialectos, esas lenguas. Entonces, pues, no todos tenemos esa dicha. Entonces, como le digo yo a ella, hay personas que quieren aprender. Están deliciosas las tostadas. Sí. Las tostadas, por cierto, están bien ricas. También ricas. Yo creo que estaba observando acá que aquí ven, ya solo lo agarran de allá las verduras y hacer la tostada. O sea, prácticamente está todo fresco. Ellos lo cosechan y... Sí, mira. Sí, muchas gracias. Qué bendición grande. Zanahoria. Cebolla. Cebolla. Ejote. Es una tostada completamente de verduras. Sí. 100% natural y sano. Natural y sin calorías. Sí, cabal. Es cierto. Algo seco. Es cierto. No, pero realmente esta muchacha, Anita, pues, es una mujer muy amable, muy sencilla. Y si alguno de ustedes algún día pasa por aquí, este lugar, muchacha, por favor, pasen visitando a Anita. Esta mujer, pues, tiene una amabilidad muy especial. ¿No aguantas el hambre ya? Ya, ahí estamos. Ya, ahí estamos. Ahí vamos lentos, pero seguros. Si ustedes vienen a echarse la vuelta por acá, amigos, y tienen la dicha de venirse por aquí, pues... ¿Cómo se llama aquí su negocio? Eh... Esto se llama, eh... ¿Por la aldea? No, no. No, no. Es por el arroyo. ¿Quién da Pachamilla? Pachamilla. 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 No. La Pachamilla. Entonces, como ya lo tengo por ahí, este, pueden venir a visitarnos por acá. Si ustedes se les antoja una tostadita también para el viaje ahí, porque... Recuerden que por de aquí para allá ya no encuentran... Ya no hay nada. Y esta es la única venta, va. Sí. Este es el único punto. Omeralgo. Por eso te digo, va, de que... Estaba bien caliente. No hay necesidad de tener refrigeradora. Miren, está bien. Está bien fría, está. Está bien fría. Y el cubrimiento. Ah, la vémele. Ah, la vémele. Toma la cara, me dijo. Toma, Lesslie. Toma, Lesslie. Toma. 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 Bueno, entonces, yo la mía la quiero de pollo. De pollo. O sea, de todo, pues. De todo. De todo. De todo. Ah, sí. De todo. De todo. De todo. De todo. Ya tengo hambre. Yo soy de puro San Pedro. Y en poca. Dime esa. Saber ni. Ya me va a ser la oportunidad de la mujer, muchachos. Honestamente. Me da la otra. Después le voy a dar una. Sí. Bueno chicos, nos despedimos. Adiós. 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 Ahí está